Ahora quiero recibir a la doctora Alicia Caparros. Alicia, te doy la bienvenida. Muy buen mediodía de Maradona Salud de la Clínica Hernández, aquí en Villa María. Familia de Gesta y de Canal 20 Villa María. ¿Cómo estás, Alicia? Buen mediodía para vos. Gracias por recibirnos. Buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, el placer de recibirte en una semana muy importante, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y siempre que nos toca esta semana, lo que nosotros queremos es llevarle o salvarle algunas inquietudes a la familia que nos está viendo, en este caso, en sus hogares. Para destacar en cuanto a lo que tiene que ver con la importancia de esta semana, ¿qué nos podés contar al respecto, Alí? Bueno, antes que nada, te iba a decirte que dentro de todos los pediatras de Villa María, creo que iba a ser la más fanática de la teta de esa mamá, porque realmente es lo más importante que puede recibir un bebé recién nacido y hasta los seis meses de vida, ya que esa mamá lo fabricó, ese bebé, dentro de su organismo y ahora le está dando el alimento completísimo, todo completo, que ese bebé necesita. Que de ninguna manera le puede hacer mal, al contrario, va a crecer mejor y es muy, muy importante en estos días con la pandemia que estamos padeciendo todos. La leche materna es el mejor alimento del bebé desde que nace, como dije, hasta los seis meses y el bebé es el que va a dejar el pecho. No la mamá va a decidir cuándo va a dejar el pecho. Se dice hasta los seis meses, pero después se continúa dando la teta y se incorporan los alimentos más sólidos que el bebé puede digerir, pero no se deja el pecho. O sea que no es tan así hasta los seis meses. No sé si fui clara. No, sí, sí. Aparte acá hay una realidad también, Ali, que tiene que ver en cuanto a dudas. A ver, todas las dudas se presentan. Nosotros tenemos, a ver, algunos ítems para ir tocando en cuanto a lo que vos recién ibas mencionando, los beneficios. Esto está claro que es importante en el inicio, el beneficio de poder amamantar, la buena salud que trae esto también. Claro, justamente la mamá le pasa a su bebé, además de pasarle todos los alimentos con todos los nutrientes que necesita, toda la inmunidad que ella ha fabricado en sus años de vida. ¿Qué quiere decir? Le pasa todas las defensas que ella ha fabricado durante su vida en contacto con todo lo que nos rodea, con todas las bacterias, los virus y con todo. Le va pasando en cada trago una vacuna, diríamos así, en forma figurada. Porque el niño va poniéndose fuerte en su inmunidad, fuerte en sus defensas, gracias a que toma la teta de su mamá y va fabricando las propias. Esto es muy importante en este momento, porque mientras más su teta reciba, ese bebé menos se va a enfermar al ponerse en contacto con los gérmenes que nos rodean, o las bacterias, o los virus, o lo que sea. Ahora, Andy, te consulto. ¿Qué significa la lactancia materna exclusiva para las personas que nos están viendo del otro lado y que en algún momento han escuchado hablar al respecto de esto? Bueno, es tan importante como que la succión es la que hace que esta mamá fabrique la leche. Si vos le das, el primer día, a ver, vamos a analizar un poquito el momento. Es una primeriza. El primer día, indudablemente, lo que va a recibir el bebé succionando el pezón, que por otro lado tiene su técnica, hay que hacerle abrir bien la boquita, y esto es muy importante, para que tome parte de la areola, no la puntita del pezón, sobre todo en la primeriza, porque se producen las dietas de pezón, a ver, se lastiman a veces, y todo esto hace que fracase la lactancia materna, porque la mamá tiene un dolor terrible. Por un lado, le han estado hablando de que es un acto hermoso, una sensación hermosa, y ella siente un dolor que la hace llorar. Por eso es tan importante la perineanatología, donde también interviene el obstetra, que le aconseja que se vaya haciendo masajes, y que se prepare ese pezón, esas mamas, para lactar. Bueno, el primer día recibe el calostro. Ese calostro es oro en polvo, en inmunidad, porque realmente no es leche como va a salir después. Es incoloro, parece como una agüita, pero es terriblemente positivo para que el bebé lo reciba las primeras 24 horas. No importa el horario, no importa que sea cada dos horas, cada tres horas, tiene que ser cada vez que el bebé llora o pide, hay que, en vez de darle un chupete, hay que darle el pezón para que él succione. Y esta succión moviliza las hormonas de la mamá para que se produzca la leche. Si vos no tenés una lactancia exclusiva y le expresas a dar del primer día porque llora mamadera, el bebé se confunde. Y aparte, es más vivo que todos nosotros. Él ve que le sale fácil, que la tetina, la leche fluce mejor, se llena, se calma, como diríamos, se satisface completamente. Entonces, después, es muy difícil hacerlo prender a un pezón donde no le sale casi nada, le sale poco. Entonces, si uno insiste en la lactancia materna exclusiva y pasa esos primeros días hasta que se produce la bajada de la leche, que en las primarizas, a veces en el segundo, en el tercer día, también tiene que ver la cesárea o el parto normal en esto, porque la cesárea demora, como se programa, demora un poquito más. Pero si esa mamá lo prende todo el día exclusivamente, seguramente al segundo o tercer día va a tener una buena cantidad de leche en sus mamás, porque el movimiento hormonal que se produce en su organismo hace que la leche fluce y se fabrique. No sé si está bien la respuesta. Sí, sí, Alicia. Son muy claras en la respuesta, por eso tampoco nosotros queremos interrumpir mucho, porque del otro lado tenemos muchas personas que están escuchando atentamente esto que es de suma importancia. Ahora, ¿qué pasa con las mamás que no tienen la cantidad de leche adecuada y que por ahí tienen poca leche? ¿Esto puede presentarse en un determinado tiempo? ¿Qué pasa si se presenta eso? ¿Cómo poder llevarlo de adelante? Bueno, no, mira, no, 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 no es así. Ninguna mamá le falta leche. Lo que ocurre es que algunas mamás tienen mucha leche por causas como porque no es primeriza, supongamos, o porque, bueno, no se ha alimentado o no se ha hidratado los últimos días bien, porque eso también es importante, la hidratación de esa mamá debe tomar mucho líquido la mamá que está amamantando porque esa misma tiene mucha sed, porque lógicamente tiene que tomar el agua del organismo para fabricarse la leche. Entonces, pareciera que la leche es poca, pero si vos lo prendés más seguidito, alcanza. Ninguna mamá tiene poca leche. Todo está en que lo prenda, lo prenda, lo prenda, hasta que la leche fluya fácilmente. Todas lo logran. Hay que insistir, hay que aguantar un poquito el llanto, la familia tiene que colaborar, no empezar a decirle a ese chico llora porque tiene hambre y empiezan a preocupar a todo el mundo y lógicamente van a terminar dándole una mamadera y corremos estos riesgos de que después no sea la lactancia materna exclusiva. Y en la lactancia mixta, donde se da muy frecuente por las cantidades de leche muy de muy buena calidad que tenemos, pero no luchamos con tener una lactancia exclusiva, va a terminar ganando la mamadera. Siempre la lactancia esta la gana la mamadera. Entonces, bueno, ya no van a ser los mismos beneficios de la lactancia materna exclusiva. Pero todas mamás tienen leche, todas. Todas. No hay, no va a producir una hipoglucemia porque toma poca leche en el día de vida. Ya, ya, eso se va viendo y bueno, y la única contraindicación que hay para la lactancia materna son algunas infecciones que puede tener una mamá y que está, no se le indica la leche materna exclusiva, sino todas tienen leche. Yo no creo, no, no, no creo en eso de que hay mamá con poca leche. Bien, bien. Es la leche que nos presenta este bebé. Bien. ¿Cómo la mamá puede ir manejando eso? Bueno, eso es realmente una consulta tremendamente frecuente porque me dicen, vos, por culpa de la teta no me quiere comer nada. Es muy frecuente esa pregunta que te hacen las mamás. Bueno, hay que organizarse. El bebé necesita el pecho ya cuando empieza a comer no con tanta frecuencia como lo hace al principio. Entonces, tenemos que incorporarle la alimentación. La alimentación tiene que tener sus horarios en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y buscamos siempre que sea un alimento que donde se le puede incorporar un poco de leche artificial. Por ejemplo, al puré le ponemos un poquito de leche. Si damos unos fideitos o un cabezo de ángel yo digo, esos livianitos que se ven al principio también le ponemos un poquito de leche. Entonces, vamos intercalando el alimento sólido con la malarcanza materna. Pero, nunca nos tenemos que preocupar porque aún a los seis meses, a los siete, a los ocho meses la mamá le sigue dando todo lo que ella come. Le sigue dando una alimentación bastante completa. Entonces, hay que ir viendo el gusto del bebé prepararle cosas que realmente le agraden, que no sean saladas. Al bebé ir poniéndole un poco de leche para que sea algo parecido a lo que está tomando solamente hasta este momento. Entonces, es cuestión de consultas permanentes y aconsejamientos para cada caso en particular. preparar, pero hay que incorporar a la comida la teta y la teta la deja el bebé. No la deja. No una mamá quiere dejar de darle el pecho aunque trabaje, aunque se vaya y las personas que lo atienden suplan la teta con el alimento. Y cuando vuelve esa mamá le da la teta y podemos consensuar los horarios y el bebé no entra en desesperación. No sé si es muy largo mi relato, pero yo lo que quiero es contarte rápidamente una consulta de Acer. Acer me llama una mamá desesperada porque la nena de un año y un mes me parece que era se revolcaba en el piso, lloraba, se arrancaba los pelos, tenía una crisis terrible porque ella había tomado una pastilla para no darle más la teta. Entonces me preguntaba si esa pastilla que ella tomó le iba a hacer mal a la bebé. Esa era la desesperación de ella porque lógicamente le quiso volver a dar el pecho a la bebé porque no había forma de calmarla. ¿Por qué? Porque fue la mamá la que decidió dejar de darle la teta. Y esa bebé puede comer tranquilamente de todo y también tomar en algunos momentos la teta y ahí es donde la familia tiene que ayudar. Llévense la bebé a dar una vueltita a no sé que le den la comida rica que se le guste y cuando está con la mamá que pide la teta pégalo chupado y ya está. Y tenemos un bebé calmado un bebé tranquilo un bebé seguro un bebé que está con su mamá. Es muy importante consensuar la comida y no creer que porque todos comen no tienen que tomar más teta. muy bien Alicia por último sin robarte mucho tiempo ¿qué pasa con las personas que son fumadoras y a su vez también amamantan a sus hijos? ¿qué nos podés contar al respecto? Bueno lógicamente está contraindicada en la lactancia materna el cigarrillo porque la nicotina pasa a través de la leche y la nicotina es un producto que lógicamente produce vasoconstricción y bueno todo lo que ya sabemos que tiene en contra el cigarrillo pero no podemos negar que hay mamá fumadora y lo que peor le hace al bebé es no proteger su vía aérea cuando está amamantando su bebé porque le está pasando a través de la respiración entre un montón de cosas que al bebé lo van a dañar ni hablar de que esa mamá jamás debe fumar dentro de su casa porque dura ocho horas el humo del cigarrillo en el ambiente y ese bebé está respirando es un fumador pasivo entonces va a terminar seguramente con graves problemas respiratorios o sea la mamá debe fumar lejos de su casa lejos y no que nadie fume en su casa porque el bebé va recibiendo ese humo y lo daña más que con la lactancia lógicamente la nicotina también la recibe el bebé o sea que fuma el bebé con la mamá claro exactamente y con las personas que están resfriadas con algún síntoma qué probabilidad hay al respecto qué bueno o malo puede ser eso bueno es lo mismo la mamá que tiene alguna patología respiratoria momentánea como un resfriado o bueno si es alguien que se apadece de problemas respiratorios como el asma cuando está con un problema debe colocarse un barbijo cuando amamanta para no respirar cerquita del bebé y no andar besándolo tanto porque uno los besa los bebés no lo vamos a negar nadie que esté resfriado que se le aproxime mucho porque todo pasa a través del aire entonces ese bebé va a respirar la patología que su mamá está teniendo pero si se pone un barbijo le puede dar la teta no hay ningún problema bueno bien Alicia por último qué gran recomendación nos podés dejar y les podés dejar a las personas del otro lado para que tengan en cuenta en cuanto a esta semana tan importante bueno que todo lo que puedan hacer para sus amistades sus amigas sus hijas es inculcarle que deben darle la teta a los bebés para que tengamos una población infantil sana una población infantil no con tantas alergias no con tantas patologías respiratorias y con tantas patologías graves además es un producto gratuito un producto que realmente es completísimo y que lógicamente siempre hay que aconsejar para que le den le den el pecho las mamás a los bebés y lograr también que nos ayuden los obstetras gracias a Dios tenemos ahora licenciadas espectaculares en cuanto al trabajo que hacen con la embarazada las cuidan las enseñan todo tipo de cosas hasta cómo va a ser su parto qué ropita tiene que preparar y trabajan mucho también para que se preparen sus mamás para lactar a sus bebés debe ser un equipo el que trabaje en esto hay otra cosa importante que ocurre con mucha frecuencia que es la primer noche del bebé recién nacido con la enfermera la enfermera le arrima una mamadera a la madre para que ese bebé deje desorar y está haciendo algo que no es bueno eso no es bueno realmente hay que tratar de que todo el equipo trabaje con la misma intensidad para que la lactancia materna sea un éxito muy bien Alicia quiero agradecerte el tiempo saludar a toda la gente del centro médico doctor Hernández Maradona Salud Grupo Gesta la verdad es un placer poder hablar con vos tendríamos muchas otras preguntas más para hacerte porque es un tema que es muy importante por sobre todas las cosas para las mamás que las dudas siempre están y ante las dudas siempre es bueno consultarlos pero creo que hemos aprovechado el tiempo Alicia te mando un gran abrazo muchas gracias muchísimas gracias un beso grande a toda la audiencia y les deseo lo mejor y esto que han hecho es muy muy importante porque es lo que permanentemente hablamos con las mamás en el consultorio un cariño a todos un abrazo grande muchas gracias Alicia Caparros aquí con nosotros en la mañana de 20 antes